¿Qué es la ProCórdoba? Estamos trabajando precisamente en todo el interior para generar estas posibilidades. Y ellos hace un tiempo ya que están con esta iniciativa, concretamente la posibilidad de exportar postes a Chile. Y eso no es solamente una iniciativa que puede tener el límite en este país, sino que es una expectativa que genera para que también desde la provincia de Córdoba se puedan ver alternativas en otros países que puedan tener también el mismo interés. Pero bueno, es paso a paso y hay que dar el primer paso. Bueno, Francisco, la provincia muy presente en el interior. Sí, en todo el interior de la provincia. El gobernador Yaryora les ha pedido a sus ministros y a quienes estamos trabajando en el interior provincial que estemos muy atentos a las necesidades de cada lugar. Y más aún en este momento de crisis, ¿verdad? En donde es necesario de ninguna manera bajar los brazos y tener presente que siempre hay alternativas y posibilidades para que nuestros pueblos se beneficien. Porque esto es más trabajo para la gente del UQE, es más trabajo para la provincia, es también generar nuevas expectativas para empresas cooperativas como estas que son realmente un ejemplo en Córdoba y en el país. ¡Gracias!